Los palpadores comunes tienen una pestaña que se mueve hacia adelante y hacia atrás indistintamente. Esto, aunque ofrece muchas ventajas, existen aplicaciones en que no es conveniente que podamos regresarnos porque puede ocasionar errores en la lectura. Ahora, existe un diseño de indicadores un poco más compacto en su cuerpo que tiene una palanca o un clutch que permite que la pestaña únicamente se desplace hacia uno de los lados. Para aplicaciones donde es crítico que solamente ocurre desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, hay que usar un indicador de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.